¿Cómo conseguir pegatinas para el servidor de Episcor? Pegatinas que tengan movimiento y pegatinas que no tengan movimiento. Esto es muy sencillo y muy fácil. Muy a menudo la gente se pregunta, ¿Dónde puedo conseguir pegatinas para mi servidor? Bien, si se preguntan eso muy a menudo, compártame este video con sus amigos. Ahora sí, déjame la suscripción que no es nada y estamos a nada de llegar a los 700. Gracias. Lo primero que vamos a hacer es presionar la tecla Ctrl, Shift, E y Latina. Luego de eso tenemos lo que es la consola. No vamos a tocar nada que nos perjudique. Vamos al apartado que dice Sources. En el apartado que dice Media.Discord.Applicacion.net Vamos a presionar lo que es la flecha de acá. Lo mismo para la carpeta de Stickers. Como podemos comprobar, si le damos al apartado que dice Copiar el enlace de la imagen y lo pegamos en cualquier conversación, tenemos lo que es la vista completa al sticker. Pero nosotros queremos aprender cómo descargar, cómo tener stickers para nuestro servidor de Discord. Bien, lo que vamos a hacer es scrollear, abrir lo que es el apartado de pegatinas. Y mientras que hacemos eso, en la consola va apareciendo más datos. Tengo un montón de ejemplos de pegatinas que están dentro de este servidor. Y yo puedo descargar todo lo que está acá, lo puedo descargar. Aprovecho este corte para pedirte una pequeña suscripción. Para nosotros tener básicamente lo que es la pegatina. Es tan sencillo como mantener presionado la pegatina, arrastrarnos y pegarnos dentro de nuestro ordenador. De esta manera nosotros adquirimos lo que es la pegatina de movimiento. De una manera sencilla y sin complicaciones. Y acá le ponemos el nombre que queramos. Esto para no confundir si es que vamos a descargar más pegatinas. Porque si yo quiero dar clic derecho y le doy guardar. Directamente no sucede nada, no me guarda y no pasa nada. Bien, me acabo de mover al servidor que dice Doofy. Básicamente para mostrar que esto sirve para cualquier servidor. Presionamos Ctrl Shift y la tecla I. Y luego tenemos la consola. Vamos al apartado que dice Sources. Nuevamente al apartado que dice Media. Después a Stickers. Y como podemos comprobar no tengo ningún sticker. Esto claramente que si cerramos la consola. Los stickers o pegatinas van desapareciendo. Es tan simple como presionar el icono de pegatinas. Y tener lo que es una vista previa a la pegatina. Para que cargue nuestra lista de stickers. Y luego proceder a descargar. Como ven este servidor tiene una lista muy amplia de pegatinas. Claramente que son una porquería. Pero alguno que otro puede ser que esté bien. Y lo vamos a descargar porque si. Porque me gusta. Bien, acá tenemos las pegatinas de este servidor. Por ejemplo. Este, uh, se me perdió. El que tenía lentes. Me lo puedo descargar. Lo voy arrastrando. Y me lo guardo en mi PC. No importa si es una imagen PNG. Igual lo voy a arrastrar y me lo voy a robar. Bueno, esto no es robar. Esto es pedir prestado. Pero con cariño básicamente. Porque acá nosotros no promovemos lo que es robar. Y ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros vamos por lo legal. Por lo que es sencillo. Y uno más que me voy a quitar es el del gatito. Claramente. El gatito lo voy a dejar dentro de mi servidor. Y un problema muy a menudo es este. El que básicamente cuando nosotros pasamos lo que es el archivo. Nos aparece que tiene el mismo nombre. Por esto básicamente digo que. Cambieme el nombre del archivo. Pero como a mí me da igual. Le doy copiar y reemplazar. A partir de este momento tengo lo que es. Bien. Podemos subir ahora la pegatina. Sin ningún tipo de error. Sin tener inválido acento. O lo que sea. Acá tenemos una vista previa a la pegatina. Ponemos el nombre del archivo. Y todos los campos a completar. Si querés saber cómo se hace. Te dejo un video por acá. Ahora sí. Y si este video te resultó útil. Y fue de tu agrado. Dejame una suscripción.